Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio del horóscopo de la semana. Me imagino que ya están preparados para escuchar qué viene para ustedes según su signo. Así que préstenme atención. Vamos a comenzar entonces con el primer signo del Zodíaco, que es Aries. Aries, esta es una semana donde vas a tener que encontrar una reflexión, un punto medio. Porque tienes que decidir algo importante, pero hay muchas dudas internas, hay muchas voces alrededor y no sabes qué camino seguir. El camino va a ser una voz interna que te va a guiar y vas a encontrar la respuesta y te vas a sentir al final, a fin de cuentas, más seguro. Los que tienen pareja, hay gran inseguridad en tu relación con respecto a tu pareja porque te sientes celosa. De repente has visto algún encuentro, alguna pareja del pasado o cómo se está relacionando con los demás y eso te da celos. Es importante tu actitud, tu cambio de actitud, cómo te acercas, cómo dialogas, cómo conversas para revertir esta inseguridad que estás sintiendo. Porque es tu imaginación. Los que no tienen pareja, no imagines cosas donde no las hay. No pierdas oportunidades sentimentales porque ya es como que he sembrado algo con alguien que es lindo, que es interesante y lo puedes como que desvanecer o destruir porque estás imaginando que esta persona no está interesada en ti o se ha fijado en alguien o ya no quiere nada contigo. Y no es así. No pierdas la oportunidad de acercarte, de conocerla más, de involucrarte más. No dejes que tu miedo te paralice. Es una semana de decisiones. Sí, es una semana de avanzar, de darte cuenta que los miedos paralizan y que tú sí puedes vencerlos para darte oportunidades que te mereces. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte para esta semana el verde clave. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, una llamada de atención importante que te hace cambiar tu manera de pensar, reflexionar y buscar otras alternativas y no quedarte enganchado en lo mismo, se te dice. Los que tienen pareja, una conversación pendiente donde aclaras varios puntos, donde te das cuenta en qué te habías equivocado y la otra persona también reconoce sus errores y llegan a un punto medio y a tomar decisiones importantes para ambos. Y sobre todo para la relación y para limar esas asperezas que habían estado generando mucha tensión y mucha inseguridad entre ambos. Los que no tienen pareja, estás muy arrepentido con respecto a haber dejado de lado a alguien que sí era importante para ti y quieres regresar donde esa persona. Antes vas a tantear el terreno y el terreno no va a ser negativo, pero esa persona está resentida y vas a tener que ir poco a poco para que puedas volver a ingresar en su entorno, en su vida y comprenda que fue por tu propio miedo o inseguridad que te alejaste. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte para esta semana Tauro, el amarillo. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, esta es una semana donde vas a querer poner en orden muchas cosas que has dejado de lado y pendientes. Vas a tratar de ordenarte, organizarte de otra manera y vas a ayudar a otros que están alrededor tuyo a que también lo hagan. Eso te va a dar un gran alivio y una gran paz para lo que estés haciendo, si estás trabajando, si estás estudiando. O sea, como que vas a reorganizar un poco tu vida, que era algo que tenías pendiente para poder como que en un día a día trabajar mejor. Los que tienen pareja. O sea, tu pareja está como que distanciada de ti, sientes como que no te quiere escuchar o no te quiere ver o no te quiere hablar. Y en realidad sí, está como que resentida porque hay varios pendientes entre ustedes que yo creo que tú has descuidado. En estos momentos, astrológicamente, han habido planetas un poco tensos, sobre todo Marte en tu signo, donde te ha generado bastantes disturbios, bastantes malos entendidos en cuestión a las cosas que has dicho o discusiones. Esta vez tienes que reflexionar y ponerte en el lugar de la otra persona para entenderla y tratar de meditar y de pensar mucho antes de hablar para que esta semana las cosas fluyan mejor. Por favor, los que no tienen pareja, más bien es una semana bastante interesante y dinámica, divertida, diría yo. Hasta dos personas interesadas en ti y tú, como siempre, eligiendo y es muy difícil para ti tomar las decisiones, pues vas a tener que elegir y vas a tener que decidir. Tu número de suerte es el número 5, tu palabra clave el orden y tu color de suerte el morado. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, esta es una semana donde te vas a proyectar algo muy interesante para ti, algo, alguna meta, algún proyecto donde tú quieras llegar y lo vas a lograr con bastante esfuerzo. Por eso el mensaje es importante que no te des por vencido y que tu parte emocional no te domine. Controla esa parte emocional que a veces te hace dudar. Es muy importante. Los que tienen pareja, no presiones a tu pareja, no insistas con ella, dale su espacio. Necesita espacio y necesita cariño, así como tú lo necesitas. Va a ser una semana un poco tensa para ambos. Tienes que tener bastante cuidado al respecto. Los que no tienen pareja, esa persona que te ha importado por mucho tiempo, le sigues importando y sigue pensando en ti. Y esta semana lo vas a descubrir a través de un tercero. Así que presta atención porque es tu oportunidad de alguna manera para acercarte. Tu número de suerte es el número ocho. Tu palabra clave, el control. Y tu color de suerte, el dorado. Seguimos con el signo de Leo. Leo, esta es una semana de realización. Así como tú eres, vas a volar, vas a brillar, vas a llamar la atención. Eso es bueno y eso es malo. ¿Por qué? Porque vas a llamar, vas a brillar la atención. Eso va a ser favorable para que los demás te apoyen, para lograr tu cometido, para seguir adelante. Pero también no te distraigas. No te distraigas en pequeñeces. Concéntrate en tus objetivos para que los culmines, para que los concretes con éxito, se te dice. Y de ahí no te arrepientas en haberte distraído en pequeñeces y no haber logrado algo importante esta semana. Los que tienen pareja, utiliza tu intuición, tu amabilidad y tu sensibilidad. Cuidado, tu pareja se siente insegura. No te dejes. No dejes que se deje llevar por chismes y habladurías. No dejes que tu entorno participe tanto en tu relación. Que sea más tú y ella, tú y él, ambos dialoguen y comuníquense sin que terceros influencien. Los que no tienen pareja, confía. Confía en alguien que te está contando sobre esa tercera persona que te importa tanto. Este es el momento de dar ese paso. Acercarte y poder concretar algo importante para ti sentimentalmente. Tu número de suerte es el número 21. Tu palabra clave es la realización. Y tu color de suerte para esta semana, el turquesa. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, esto es una semana de una muy buena noticia. Se te abre una gran oportunidad. Tanto esfuerzo, tanto fijarte en esos detalles, tanto esperar, por fin lo logras. Así que para adelante, se te dice. Los que tienen pareja, hay que reflexionar mucho en tu manera de actuar y de ser en cuestión a la relación. Te aíslas demasiado. Por momentos pareces un ermitaño. Y eso descuida mucho la relación. Parece que quisieses estar solo. Eso es lo que siente tu pareja. Esta semana trabaja mucho en la comunicación. Porque eso tú sí quieres a tu pareja. Y si quieres la relación. Pero a veces tu naturaleza te traiciona y te aíslas. Y eso no es bueno para nadie. Los que no tienen pareja. Un nuevo comienzo. Alguien que ya conoces, pero que sigue en tu vida. Y que quiere comenzar algo contigo. Y que esta vez se va a atrever a decirte lo que siente por ti. Tu número de suerte es el número 17. Tu palabra clave es la esperanza. Y tu color de suerte para esta semana, Virgo. El amarillo. Seguimos con el signo de Libra. Libra es una semana de equilibrio. De ese equilibrio que siempre buscas. Recuerda que las cosas que han pasado tenían que pasar. Hay un aprendizaje detrás de todo eso. Y lo bueno, que esta semana vas a poder culminar situaciones. Firmar contratos que tenías pendiente. Resolver asuntos legales que te mortificaban. Así que vas a estar tranquila al respecto. Y vas a ver por qué tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar. Porque tuviste que esperar todo lo que tuviste que esperar. Para aprender una lección. Ahora vas a estar más fuerte y más madura. Los que tienen pareja. Tu pareja va a estar un poco temperamental esta semana. Vas a tener que tenerle bastante paciencia. Y tratar de evitar por completo las discusiones. Porque va a decir cosas que no siente. Y al final se va a arrepentir. Los que no tienen pareja. Podrías estar a punto de tenerla. Porque va a haber alguien muy interesado en ti. Tu vida social va a estar bastante activa esta semana. Y dentro de ella va a aparecer una persona que ha salido de una relación importante. Pero que va a ser importante para ti. Así que aprovechalo. Tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave es el equilibrio. Y tu color de suerte el verde claro. Seguimos con el signo de escorpio. Escorpio, esta es una semana muy importante para ti. Vas a cerrar un acuerdo que te ha costado mucho trabajo. Pero por fin esa persona cede. La convences. La envuelves. La logras convencer con ese encanto. Y con esa inteligencia tan profunda que tienes. Por otro lado, si estás vinculado al extranjero. O estás planificando un viaje. Se concreta con éxito. Los que tienen pareja. Cuidado con los malos entendidos. Tu pareja está pensando muy, muy mal de ti. No te lo dice. Pero por eso no te está tratando muy bien. Hay que trabajar más en la comunicación. Porque algo está faltando. Los que no tienen pareja. Esa persona que te gusta. Vuelve a reaparecer esta semana. Y sí se quiere acercar a ti. Pero no se atreve. Tiene miedo a que la rechaces. Pues muéstrale interés. Para que se vuelva a acercar. Tu número de suerte es el número 14. Tu palabra clave es la comunicación. Y tu color de suerte para esta semana, Scorpio, es el anaranjado. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, esta es una semana de espera. Estás esperando una respuesta que va a tardar, pero va a llegar. Sí va a haber sacrificio de por medio. Sí va a haber nuevas responsabilidades. Sí va a haber un momento de espera que va a atormentarte. Pero al final va a valer la pena, se te dice. Los que tienen pareja, tu pareja es orgullosa. Y no te quiere decir lo que le molesta, pero tú sabes en qué te has equivocado. Y este es el momento, Sagitario, de pedir perdón. ¿Qué estás esperando? Si tú eres un signo tan directo, tan espontáneo. Y no te gusta hacer sentir mal a nadie. Este es el momento de pedir el perdón. Los que no tienen pareja, más bien vas a estar más enamorado que nunca. Vas a tener la opción de ver a esa persona, de comunicarte con ella. Y le vas a decir todo lo que sientes por ella, pero no seas tan vemente. No quieras las cosas tan rápido. Toma las cosas con calma. A esa persona le gustas. Pero aún hay que conocerse más. Aún hay que comprender más a la otra persona y la otra persona a ti. Porque a veces eres muy voluble. No hagas sufrir a nadie. Estate segura o seguro de lo que quieres. Tu número de suerte es el número 2. Tu palabra clave, el análisis. Y tu color de suerte, el morado. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio, esta es una semana de análisis profundo. De estudiar bien las cosas antes de concretarlas. Antes de decidirlas. Antes de hacerlas. Y de si necesitas asesoría, buscarla. Va a ser fundamental. Si tú no estás seguro de algo, asesórate con alguien que tenga conocimiento de ese tema. Y va a ser un éxito lo que vayas a hacer. Los que tienen pareja. Tu pareja te va a pedir un tiempo. Porque se siente insegura de tu actitud. No es por ella. Es por ti. Para ver tu reacción. Pero inmediatamente va a rectificar. Y no se va a querer alejar de ti. Recuerda que es por ti ese tiempo. Así que analízate a ti mismo. Y todo cambiará. Los que no tienen pareja. Hay alguien que va a mover al contrario. Acuario, cielo y tierra por acercarse a ti, por conquistarte. Se va a fijar en unos detalles increíbles que tú no vas a poder creer. Y yo creo que sí va a llamar tu atención. Tu número de suerte es el número 8. Tu palabra clave es la intuición. Y tu color de suerte es el amarillo. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, esta es una semana para reflexionar. Para tomarte el tiempo y tomar tus decisiones tranquilo. No te apresures en nada. Porque si te apresuras, sales perdiendo. Para haber aprendido lecciones. Y en estos momentos aplicar ese conocimiento. Y no volverte a tropezar. No volverte a caer. Los que tienen pareja. Malos entendidos donde tu pareja se siente súper mal. Y te quiere pedir perdón. No seas orgulloso. Orgullosa. Escúchala. Te necesita. Los que no tienen pareja. Esa persona parece soberbia y orgullosa. Pero en realidad está muy interesada en ti. Lo que pasa es que tú no le muestras señales de vida. Ni que hay interés ni nada. También por tu propio miedo y tu propio orgullo. Es una semana de coqueteos interesante. Donde de repente no hay ese acercamiento. Pero esas miradas van a decir mucho para después. Tu número de suerte es el número 6. Tu palabra clave, el cambio y tu color de suerte, el naranja. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces. Esta es una semana donde vas a utilizar tu intuición al máximo. Esa te va a llevar a tomar las mejores decisiones y avanzar con respecto a esos retrasos que has estado sintiendo. Te vas a sentir mucho mejor. Vas a sentir el panorama más claro y el camino más claro también para avanzar hacia el éxito que necesitas. Los que tienen pareja. Tu pareja te va a acompañar. Y ese acompañamiento, ese apoyo va a ser fundamental para que se sientan más unidos y tomen decisiones juntos. Los que no tienen pareja reaparece una persona muy sensible y especial para ti. Pero aún muy inmadura en sus temas sentimentales. Así que si quieres involucrarte con ella, tienes que tomar las cosas con calma. Tu número de suerte es el número 18. Tu palabra clave, la intuición. Y tu color de suerte para esta semana es el azul. Y por supuesto, si quieres tener una conversación directa conmigo, con alguna de mis expertas, algo más profundo y personalizado, ingresa a chateaconjossi.com Nosotras te estamos esperando.